Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad y es para nosotros un auténtico gusto saludar a nuestro público, por supuesto, y saludar a nuestros dos invitados, bonaverenses artistas que acaban de participar en el año anterior, 2022, en la segunda versión del premio Crea Sonidos, una convocatoria del nivel nacional que tuvo una gran participación de Buenaventura y no solamente en número, sino también en logros. Parece ser la región que más figuraciones ha alcanzado del total de 100 personas que salieron premiadas en una convocatoria que reunió a más de 4.000 participantes, 4.300 exactamente. Para nosotros es un gusto saludar a Rosalba Valencia Córdoba y también tenemos con nosotros a Alexis Orilla, ese es el nombre artístico de nuestro invitado que además es hijo de la Universidad del Pacífico, agrónomo, graduado en la Universidad del Pacífico en la tecnología que abrió la universidad desde el grupo de pioneros que empezó con la universidad. Así que para nosotros es un auténtico gusto tenerles en nuestro programa Diálogos de Ciudad, pues empezamos con Rosalba. Rosalba Valencia Córdoba, nativa del río Naya, nací en la vereda San José, en Puerto Merizalde, hija de Julio Francisco Valencia y Nicolás Acórdoba, que en paz descanse. Soy la sexta de trece hermanos. Licenciada en educación preescolar, psicología infantil, cantautora, poeta, escritora y pertenezco a la agrupación Achiras Sonoras, Tambores de la Noche, Danzas Tradiciones del Pacífico y docente del semillero infantil de la Escuela Tradelpa. Bueno, esa es la presentación de Rosalba, quien, como decimos, es una de las bonaverenses que sale premiada, que obtiene el reconocimiento en esta convocatoria, que es muy significativa la segunda versión, realizada por el artista también bonaverense, que es padrino, digámoslo así, de los artistas populares, Yuri Buenaventura, hay que anotarlo. Y entonces compartimos este escenario, Rosalba, con Alexis Okoro Bonilla, con el nombre de Alexis Orilla, quien nos anuncia que justamente en esta semana, que ya está en el transcurso, que es abril 3, lanza su presentación al mundo industrial, digámoslo así, con la primera grabación de una serie de seis que va a ir presentando Alexis. Es un auténtico gusto para nosotros compartir con usted y pues deseándole y augurándole muchos éxitos en esta carrera que se perfila de manera muy prometedora. Es un gusto estar aquí, en mi casa, la Universidad del Pacífico. Aquí me formé y digamos que se siente una alegría extrema estar nuevamente aquí en la Universidad, ya como egresado y hoy como artista, que trata de impulsar un proceso que seguramente va a llegar a sus oídos y espero sea de su agrado. Como decía Jerzahí, mi nombre es Alexis Okoro Bonilla, Alexis Orilla y nacido en Buenaventura, pero hijo de padres timbiquireños, padres caucanos, Emma y José Nemesio, mis padres. Bueno y para nuestros televidentes, pues el programa está ambientado y va a estar ambientado con sonidos y con fragmentos de las canciones que han grabado ustedes como resultado de este proceso de convocatoria para el nivel nacional y que es lo que hay que resaltar. Y es que ustedes, al haber participado en una convocatoria nacional, pues tienen esa oportunidad de proyectarse de cara no solamente a Buenaventura, sino nacionalmente y con los resultados, la forma en que el proceso los acompaña, pues presentarse y proyectarse a nivel mundial, como es lo que nos ofrecen hoy las tecnologías. Hablemos acerca de eso. Contémosle a nuestros televidentes qué es Crea Sonido. Bueno, Crea Sonido. La Fundación Yuri Buenaventura ha lanzado la convocatoria de Crea Sonido, que es un programa musical, donde convoca a muchas personas a que participen. Nosotros tuvimos la oportunidad de inscribirnos y en medio de 4.300 personas hicieron una preselección de 200, después sacaron 100 y quedamos 7, 8 de aquí de Buenaventura con la compañera Icandra, pero pues ella permanece en Bogotá. La ganadora de la convocatoria, pues como ya lo dije, es Rosalba Valencia Córdoba, que soy yo, pero grabé con el grupo Achira Sonora de la Escuela Tradelpa, que está conformado por 10 mujeres y un hombre que es el profesor. El premio de la convocatoria eran 6 canciones y un videoclip. A nosotros nos entregaron ese álbum musical el 14 de marzo en la ciudad de Cali. Entonces, pues, qué mejor momento para dar las gracias a Crea Sonidos, a Yuri Buenaventura, a todos los curadores que forman parte de ese proceso. Estamos próximos a hacer el lanzamiento también de nuestras canciones y esperamos que sea una acogida bien grande para todos y que podamos difundirla por todas partes para que se pueda escuchar estos sonidos tan melodiosos como es la música tradicional del Pacífico colombiano. Bueno, y vamos a mostrarle a nuestros televidentes, hay una presentación, digámoslo así, de lujo, diría yo, ¿cierto? Este formato que han recibido ustedes y cada uno de los premiados. Vamos a compartirlo para las cámaras de nuestros televidentes y estos sonidos que estamos escuchando, pues, los vamos a ayudar a divulgar para que más personas en Buenaventura y los que vean este programa se identifiquen en una de las ganadoras de esta convocatoria. Esta es la presentación en la que reciben los galardonados de esta versión 2022, pues, el reconocimiento. Es una versión de lujo. La artista que aparece en la foto, para todos los casos, es muy querida y es otro de los honores que le hacen a Buenaventura con esta versión de Crea Sonidos y es Anita Hernández, emblemática y querida, muy conocida por una de las piezas más bailadas en Buenaventura, en las fiestas tradicionales, ¿cierto? Claro, en nuestra mayora tradicional. Y entonces, pues, qué gusto, qué gusto que de esta manera nosotros podamos compartir con nuestros televidentes de Diálogos de Ciudad este reconocimiento. Alexis también se hace acreedor a una presentación de lujo con el anuncio, ¿cierto? Porque los CDs que tenemos allí son ya la grabación de seis piezas, ¿es así? Sí. Que han sido realizadas en un proceso, pues, de acompañamiento, no solamente en lo musical, sino en lo técnico. Ustedes ahora nos van a hablar acerca de esas cosas, de cómo proyectarse como artistas, cómo defender sus derechos como autores. Todo esto es parte de la ganancia que se ha obtenido con esta participación en Crea Sonidos 2022. Es así, Alexis, hablemos un poco de eso. Sí, afortunadamente en Crea Sonidos, además de entregarnos algo tangible, que son las canciones, el producto, hubo una serie de capacitaciones para el tema de derechos de autor. Creo que es muy importante para nosotros, como artistas, como creadores, que nuestros productos, nuestras canciones, sean canciones que estén registradas y que estén arropadas por todo lo legal. Porque para nadie es un secreto que cuando se componen canciones, si no se registran, si no se tienen amparadas, si no están guardadas o registradas para su escritor, estos derechos podrán ser utilizados por otras personas. Entonces, en Crea Sonidos, además de capacitarnos en ese campo, el máster de la producción es 100% nuestra de los artistas ganadores, el 100%. Regularmente, en otras condiciones, a veces se le otorga un porcentaje al productor musical, al productor de video. En este caso, el ganador de Crea Sonidos es el dueño del 100% del máster. Además de las innumerables capacitaciones, incluso hicimos capacitaciones con el maestro Cheo Angulo, que es un compositor de Buenaventura. Entonces, estuvimos con él viendo el tema de composición musical, afinando, digamos, el lápiz para nosotros como compositores, para que nuestras producciones musicales sean de mucha mayor calidad cada día. Bueno, y eso es lo que tenemos, esto es el resultado de un proceso que surgió, pues en cada caso sería particular. Ustedes nos van a contar hoy como esas condiciones muy individuales en las que participaron cada uno, pero que resultan interesantes, anecdóticas. Y es que, de acuerdo a lo que nos cuentan, la convocatoria comenzó todavía en tiempos de pandemia, ¿no? Fue en tiempos de pandemia, de alguna manera, la manera o el tiempo en que ustedes enviaron las pruebas, todo eso. Y no todo el mundo estaba pensando justamente en dedicarse de manera exclusiva a las actividades artísticas, como en el caso de Alexis, que nos comparte su experiencia como persona dedicada a la actividad de la agronomía. Y en el marco de la pandemia surge esta oportunidad. ¿Cómo es eso, Alexis? Pues la verdad es que yo creo que es muy común que en las situaciones adversas salgan a flote muchas características positivas y digamos que fortalezcamos algunos talentos o dones que tenemos guardados. Muchas veces guardamos las características, los dones, los talentos. Y en ciertos momentos en que nos vemos en situaciones difíciles, allí salen a flote esos talentos que además de servirnos seguramente para generar ingresos en algunos momentos, nos sirven para distraernos, relajarnos, desestresarnos en un mundo tan complicado como el de hoy. Y entonces Alexis tiene, además de su formación de agrónomo, una vena artística, no solo por lo musical, sino que es escritor, poeta, declamador, y eso sale a flote en ese momento, Alexis. Sí, exactamente. Cuando sale la convocatoria de Crea Sonido, yo decido participar y entonces en ese momento una de mis canciones, de las canciones que he escrito, decido colocarla a concurso. Y esa canción incluso es una mezcla entre música y poesía, siempre tratando de conservar eso que me caracteriza. Por eso el nombre artístico es Alexis Orilla, La Voz Poeta, porque siempre impregno de poesía mis escritos. Y en Crea Sonido envié el audio de una canción a capela, a concurso. Una canción que titula Mi Jornada, canción que describe lo que hace regularmente una persona del campo en un día. Y sabemos, Alexis, que a los artistas siempre les parece un reto pedirles que canten a capela, pero si usted ya se arriesgó, mandó la canción y obtuvo un reconocimiento y lo tiene acá, pues ¿por qué no darnos ese gusto a nosotros para el programa Diálogos de Ciudad que nos regale un pedacito de eso y que nos cuente dónde la grabó? Bueno, es interesante. El audio de la canción que envié a Crea Sonido la grabé en el baño de mi casa. Los baños regularmente tienen una de las mejores acústicas que podemos conseguir en el hogar y el silencio. Entonces, allí grabé la canción Mi Jornada y un fragmento de esa canción dice Preciosa es la negra hermosa la que en casa a mí me espera Yo vengo de mi jornada las labores de la pesca Vengo del manglar Vengo de remar Donde mis ancestros se encuentran todo para su hogar Aúllae 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 En el manglar encuentro todo para comer Y entonces ahora escuchamos de fondo allí tenemos la canción ya con las mezclas fruto de este proceso de grabación. Es un gusto pues darnos esa oportunidad nosotros de tener la Aja con nosotros en Diálogos de Ciudad a usted Alexis muchas gracias por hacernos ese bueno ese honor Y Rosalba en el caso de Rosalba uno de los aspectos anecdóticos es que la estaba presionando el tiempo dudaba hasta última hora sin mandar la grabación de prueba Alexis la sacó fácil en términos de que hoy por hoy la tecnología nos permite mandar la prueba solo con el dispositivo del celular en WhatsApp una maravilla que no ocurre siempre pero en ese sentido crea sonido muy abierto Rosalba nos cuenta que ya tenía una pieza mezclada grabada pero dudaba acerca de si la calidad le daba para pasar la prueba Claro Gersaín te contaba que yo estudio en la escuela Tradelpa y en mis épocas ya en el tercer nivel el profesor Cristian Zúñiga nos colocó una tarea para hacer composición musical en una de las áreas que había que grabar entonces una mañana escuché en las noticias que el mar estaba muy bravo y que una lancha había naufragado entonces empecé a tararear ahí en el comedor Ay marcito de mi vida no estés tan enojado Ay marcito de mi vida no estés tan enojado que el sustento de mi familia depende de lo pescado que el sustento de mi familia depende de lo pescado bueno entonces ya después le comenté al profesor que me habían salido pues esas ideas y empecé a componer parte de las canciones y un día le dije a los compañeros bueno acompáñenme a grabarla entonces se grabó con un bombo la marimba y un whatsapp pero en el momento de la convocatoria mi hermana me decía mande esa canción así y yo le decía no mira que es que escucho como que como que tiene unas interferencias y será que eso si va a quedar bien así y ya me decía mándela 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 ya a las 9 de la noche y ese día se cerraba la convocatoria y a esa hora me puse a transcribir y hacer todo lo que había que hacer y después el video el audio no me quería subir y yo no pues que se cayó la plataforma y será que esto se iba a subir hasta que cuando tú se fue cuando dos meses después que salió de ganadora en Crea Sonido y yo no me la creía y dije pero ese audio y como estaba entonces son bendiciones que le llegan a uno cuando menos las espera y que los ha puesto a correr también les ha transformado la vida de muchas maneras a Lesslie nos contaba ahora no alcanzamos a conocer todos los detalles pero Alexis dice estoy en un proceso de relanzamientos que me dice usted de empresa personal cierto se está perfilando en todo el sentido de la palabra como un artista que lo toma un poco de sorpresa cierto Alexis claro como es eso un término que se utiliza hoy en día para las personas que están iniciándose en el mundo artístico es artistas emergentes somos personas que estamos iniciando un proceso y ese es mi caso aunque hace tiempos como lo mencionaba vengo escribiendo canciones componiendo no me he dedicado a la música sin embargo con el premio de crear sonidos es necesario ya se abrió el telón como dice una de mis canciones y es necesario que empiece a mostrar y a generar esa identidad de artista yo diría Alexis que definitivamente ya a usted le hicieron lo convencieron de que usted debe creer en sí mismo ¿cierto? exactamente y ese es el primer paso pero además es que nos anuncia una cosa muy grande es que el 3 de abril Alexis se proyecta ¿cierto? a nivel es decir el 3 de abril queda registrado como el momento en que Alexis se estrena en las plataformas explícanos eso Alexis porque hace parte del acompañamiento del aprendizaje que ustedes obtienen con esta participación de Crea Sonidos si una de las de las tareas nuestras cuando Crea Sonidos nos entrega el producto ya somos ganadores y nos entregan el resultado de nuestro triunfo que son las canciones empezamos el proceso de distribución en este caso me he vinculado a una agregadora que es una entidad que se encarga de divulgar la música a nivel mundial y el lanzamiento de mi primer canción será el 3 de abril esta canción se llama enfrentar la historia y es una canción extremadamente sentida que además de todo invita a que conozcamos la historia que nos ocurrió pero no para quedarnos allí sino para poder avanzar y ese es el objetivo de este proceso que todo lo que nosotros conozcamos lo que tengamos el conocimiento el saber lo podamos difundir y lo podamos utilizar en pro de la sociedad y eso redunda obviamente en un bienestar para nosotros mismos muy bien muy bien y en el mismo sentido Rosalba también da sus pasos ¿no? para llegar a estas esferas ¿cómo es el proceso nosotros también tenemos proyectado hacer el lanzamiento de las canciones pero no lo vamos a hacer el álbum completo vamos a ir mostrando canciones cada dos meses puede ser porque es importante que las personas las vayan mirando así progresivamente porque entre todas esas cosas que aprendimos en los talleres fue eso que el álbum no se debe lanzar así todo junto porque las personas no le prestan atención entonces es importante ir paso a paso lanzar primero una después la otra e ir mirando cuál es la acogida que tiene en la plataforma son cosas que van cambiando en el mercado porque parece que en el años atrás pues la industria tenía otros parámetros son cosas que se van dando nuevas ¿no? el caso de Alexis es igual usted lanza esta primera canción pero tiene proyectado periódicamente ir lanzando hasta llegar al ciclo de seis ¿es así? exactamente primero la canción central la cual también elegí el video Crea Sonidos nos grabó seis canciones y un videoclip entonces la canción que voy a lanzar inicialmente es la canción que tiene videoclip pero primero vamos a lanzar el audio para que se vayan familiarizando con ella y días posteriores lanzamos el video de esa canción nosotros estamos llegando al final de nuestro programa es el tiempo pues se nos agota y las anécdotas y la información que ustedes nos comparten es tan rica que nos vuela definitivamente pues el tiempo pero si quisiéramos que ustedes nos compartieran como algunos otros detalles acerca de lo que significó para ustedes esta experiencia si participar en Crea Sonidos les permite interactuar con otros artistas conocer otras facetas y otras expresiones musicales de Colombia ¿cómo es eso? como para que como artistas ya tengan esa mirada pues abierta de lo que es el mercado de la música ¿qué nos pueden decir sobre ese aspecto? En Crea Sonidos vivimos lo que es la biodiversidad cultural musical de nuestro Colombia la verdad compartimos con ganadores de la costa atlántica ganadores del Llano ganadores del Valle ganadores de Bogotá de todo el país hubo un acto central de premiación si exactamente en la ciudad de Bogotá en la capital y ahí se reunieron todos los artistas el 14 de marzo eso debió haber sido una cosa muy hermosa algo fenomenal nos hicieron una invitación donde deberíamos estar todos allá ese día cuando llegamos nos hicieron la primera reunión donde nos entregaron la producción el 14 de marzo el 14 de marzo hace unos días nosotros habíamos creado un grupo de Whatsapp donde interactuábamos a diarios todos lo colocamos la familia 100 Crea Sonido la familia 100 porque somos 100 ganadores y por ahí compartíamos experiencias anécdotas cuando nos grabaron donde fueron por lo menos a nosotros nos tocó ir a la ciudad de Cali a grabar y entonces uno preguntaba ¿ya las grabaron? no, que todavía no y otros no sí, a mí me grabaron ya el video por lo menos en el caso de nosotros fuimos a grabar en La Bocana y las canciones las grabamos en Cali pero esa experiencia de estar todos allá esa noche en el teatro Julio Mario Santo Domingo que fue donde nos hicieron el evento eso fue muy gratificante en las horas de la noche pues habían invitado de esos 100 ganadores sacaron 4 ganadores y expusieron esa música allá Mayuri con su grupo que allá cantaba y bueno nos tomaron fotos el recibimiento fue fenomenal y el impacto se sigue sintiendo pues no podríamos esperar menos ustedes son desde en este momento embajadores de todo ese proceso al maestro Yuri Buenaventura pues el agradecimiento las felicitaciones por pensar en la gente de todos los rincones de Colombia y poner en condiciones asequibles ¿cierto? para que se pueda participar se pueda dar la oportunidad y muy agradecidos con el maestro Yuri que digamos es el gestor de la idea tiene un grupo maravilloso de personas profesionales ampliamente capacitados y dotados de experiencia que han sabido dirigir este proceso y que es un proceso muy lindo porque permite que se pueda mostrar desde el artista más preparado hasta el artista inicial y que aún está en modo artesanal por decirlo que los que son muy grandes no pierdan la humildad y que los que son que los que surgen pues tengan esa oportunidad de conocer esa trayectoria de ellos es una mezcla muy bonita y que tan importante esa parte cuando la convocatoria no habían tres categorías los que no habían grabado ni una vez los que ya habían grabado y los que eran profesionales entonces uno por lo menos nosotros que apenas estábamos empezando teníamos donde inscribirnos entonces de igual manera así mismo nos prepararon durante los talleres ha sido muy acertado pues yo sé que hay muchos más detalles que quisiéramos conocer ojalá que podamos tener una segunda oportunidad de tenerlos ustedes ya para que con sus agrupaciones nos inventemos algo aquí para que tengamos esas muestras en vivo creo que algo tenemos que inventarnos así que esto que sea solamente el abreboca la primera parte de esa oportunidad porque se trata de eso de abrir espacios no podríamos tampoco nosotros ser inferiores esa gran oportunidad que se abre con ustedes con una gustación ¿cierto? a usted muchas gracias gracias a ustedes por invitarnos a estar aquí es un honor y aprovechar pues el momento para dar gracias a la fundación Yuri Buenaventura a todos sus curadores a los abogados a los talleristas porque una experiencia como lo decimos en el grupo todos como la que nos pasó es algo que no se ve siempre ¿sí? entonces uno siempre está agradecido primero con Dios por esa oportunidad y después con todas las personas que están alrededor de nosotros y a ustedes por ofrecernos este espacio nosotros estamos reconociéndoles a ustedes y animándoles para que sigan adelante gracias en lo que podamos estamos a los servicios de ustedes yo creo que la vida es un camino de aprendizajes y nuestro equipaje es la mirada con que miremos observemos cada situación que nos ocurre y esta experiencia ha sido maravillosa así que agradecerle a usted el Zain y la Universidad del Pacífico por este espacio y invitarles invitarles a que me sigan en las redes sociales como Alexis Orilla me encuentran en todas las redes sociales y una vez más hacerle la invitación al lanzamiento de mi canción que a partir del 3 de abril estará en las plataformas digitales de allí en adelante podrán escucharla cuantas veces deseen así que invitarles a ustedes muchas gracias queda confirmado Buenaventura Ciudad Musical por excelencia por herencia y por proyección Buenaventura Musical Buenaventura Crea Sonidos aquí tenemos a dos muestras vivientes de que esa condición de Buenaventura esa característica está en firme así que no se diga más a ustedes a seguir la invitación de nuestros dos artistas y muchas gracias por acompañarnos y que han invitado a nuestro próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!